Hoy lunes 16 de diciembre se volvió a generar un panorama similar en la estación Plaza de Flores. Peatones transitando por el carril exclusivo del Metropolitano debido a la congestión vehicular. ¿Qué ha pasado? Han tomado el bus, es lo que me comenta el conductor. ¿Por qué vienen caminando por la vía? Porque estoy en el quinto bus de ahí esperando cerrado y necesito llegar rápido a mi carro. La modificación del recorrido de la ruta B es la que mayor malestar ha causado en los usuarios. En dirección al sur ya no llega hasta Matelini, sino que su último paradero ahora es Plaza de Flores. La línea B llega hasta acá nada más. Y eso es lo que ha colapsado, una inmensa cola. La línea B llega hasta acá nada más y eso es lo que ha colapsado, que la gente se acumule en esta estación. La gente que va a Chorrillos. Claro, la gente que va a Chorrillos. La verdad que eso está muy mal, ¿no? Y para remate la línea C tiene que continuar acá, pero no aparece línea C nunca. Se demora un montón. Pero llegó a Plaza de Flores y le dijeron... Que este es el último parada y ya. Ya, tuvo que bajar. Y sí, me bajé, me dijeron que tome la C, pero había una colasa para tomar la C, interminable, ninguna C pasaba. Estos buses aquí todos son la B, entonces me he tenido que bajar y esperar a tomar un taxi. No, yo no voy a Chorrillos, solo a Balta. Ok, un paradero más. Un paradero más, nada más. Ahora, bajo, no hay solamente una letra y mire la colasa que hay. ¿A qué hora voy a salir de ahí? Mejor me voy caminando. ¿Ese cambio le ha perjudicado? Por supuesto, porque ahora me voy caminando. Por ahí me roban, me asaltan y solamente por ir un paradero. Más de una docena de buses se registran en la estación Plaza de Flores. Esto debido a que la ruta B ha cambiado su recorrido. Ya no llega hasta Matelini, sino que este es su último paradero. Sin embargo, los pasajeros no se quieren bajar del bus de la ruta B porque exigen que les lleven hacia su destino en Matelini. La gente se ha subido, no se quiere bajar. No se quiere bajar ese carro. Y no dejen, miren, todo el tráfico que están haciendo porque no van a dejar hasta que se mueva con ellos hasta Chorrillos. No quieren, miren, está ahí atrincherada la gente. Los supervisores están que las quieren hacer bajar para que puedan avanzar los demás y no se pueden. No quieren bajar, no nos vamos a bajar esa gente. Obtuvieron su reclamo, van a llevarlos hasta Matelini debido a que ellos se atrincheraron en un bus. No quisieron bajar exigiendo que les lleven hacia sus rutas en Barranco y en Chorrillos. Los usuarios pidieron a los funcionarios de la Autoridad del Transporte Urbano que retomen el orden y que ofrezcan alternativas viables para evitar el malestar generado por los últimos cambios.